le gusta la pupusa y la pizza ok esto es la pupu pizza del 4k invento de nosotros y como la pizza se sirve con espátula igual a ustedes la vamos a servir así con espátula prueben la por favor y nos dicen si está buena de peperoni queso y frijoles si pasa la prueba así a la cava la fátima porque si bien gordita le quedó si le quedó bien llenita de comida si no te la comentó de porque no te gustó si no te la comentó de porque no te gustó yo no quiero comer mucho porque si contamos si contamos en los que salen creo que salen 10 y prácticamente equivale a 10 la suya la suya la de ella a la de ella mira qué bonita para partir de 4 no es la de ella papá si definitivamente mejor que la de la auda alí 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 alíson quien el señor alíson quien el señor se propuso quien el señor se propuso su mamá la tía y jugando con barro cuando llegué a chiquito también hacía fuego ha sido un éxito la verdad que está publicada ha sido un éxito todo el mundo está feliz ya le dije yo que si le gustaba era yo que la y si no fuera chiquito la vida y la mono y el resultado final hasta ahorita es que si yo la hice aguardo si está mal amazada vamos bien como es mira balcera busquen otro plato para poner otro porque no podemos seguir poniéndole mucho el otro plato que andábamos con la con la presentación ya está desocupada y yo creo que quedó de la cala que trae huele a chiquitín mira papá aquí están las pupusas miren espérame chiquitín miren huele a las pupusas hola no definitivamente voy a pagar a los 10,20 lo que sea yo no me voy a casa a comer cuantos libros pesa uno pesa 2.75 libras casi casi las tres libras lástima que le damos aquí un poquito mamba chiquitín para que para que fueran cabal salsa caliente por cierto miren miren bichito quiere ver cómo se echa la plancha miren cómo se echa la plancha miren 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 observen observen miren 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 eres pequeños aseszades en casa qué mi amor sí la piel ¿y necesitamos cuánto tenemos? 20 ¿cuántas? ¿cuales por dos? sí pero creo que ¿Dos? yo creo que ni se las vamos a alcanzar dos creo que nos recomendó ¡no! no creo ya terminamos la pizza nosotros estamos hablando del diablo cabalito o 24 que es bien mujerero el diablo ya terminamos la pizza Ni estabas hablando de eso, fíjate Nayeli Ni estabas hablando de eso Don Johnny, entonces ¿cuántas? Somos todas, le arruinaron, le arruinaron, le arruinaron Híjole Así la hacen Sí, después Decí que estabas hablando vos Nayeli Que vos, porque eres mujerero ¿Por qué? Yo no entiendo por qué los hombres son así, decime algo Decime yo qué ha hecho, pues decime yo qué ha hecho Decime vos qué Los hombres pueden tener una mujer, una modelo, lo que sea Y ustedes siempre la van a traicionar La verdad que no ¿A quién he traicionado yo? Decime a quién ¿A quién he traicionado yo? Mejor me tomo mi café ¿A quién he traicionado yo, don Pei? A la mujer ¿Y yo qué le he hecho? Traicionar Ustedes le han dado paja Le dije yo, vine, viese Le dije yo, venga No puede andar con nadie más Ahorita sí, le reciba, papá El que ella dice va Ella dice Pero sabes, sí, con la de allá obviamente Pero yo no lo estoy viendo En cambio aquí sí ¿Y ojos que no ven corazón con los ojos? Ajá, ojos que no ven corazón que lo siente Ajá, pero si te dijeran Mirana y él Gente que todo el tiempo que ponía una bolsa para el domingo Ajá Es que Ustedes cómo son Me dejo de llamar Carlos, mi amor y la guerra Usted no es mentirosa La bestia no puede mentir No voy a poner las pruebas así porque... Ajá, diga Usted no es mentirosa Ajá Miren que sea tan sincero Picha, van a hacer pupusa más Sí, obvio, claro que no Sí No No Sí Sí Fíjese Al pasado que yo lo conozco De como era entera Se ha calmado bastante Vaya, pero Si esto es porque es mi hermanito No le tiro No, no es mentira Mentira, mentira Mentira No, 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 vamos Ha cambiado un poco Pero es fácil ¿Cómo vamos aquí, chicas? De por ciento Vamos bien El viejo ya las quiere, ya listas ¿Ya quieres listas a pupusa? ¿Pupu-pizza? ¿Ah? También nosotros Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer? Y ya comí dos pupusas ya Ya hay como unas ciento veinte pupusas Solo después se le hace como más de treinta Más de... Los demás los recientes como más de... Ya me dijo que quince Ajá Es que prácticamente los hombres no más comen pupusa de la chiquita De paja ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Ya hagan de chola Bodoque Que lo vamos a hartar ¿Cómo veas, güey? ¿Cómo veas de arrastra la cara? Yo digo que los animales comen Nosotros los humanos los hartamos ¿Qué es, chicas? Nosotros los animales los hartamos Ve, pues Pero para eso está el fresco de mango Pero me estaban contando que ahora es una No son las trepas No, una ¿Cuánto va a ser? Una va a ser Una va a ser Esa era mentira No ¿Y qué dijo? Eso dijo el viejo, pues A ver, ¿qué estaba pensando? Tres había dicho el primero Tres, dos No Tres, no ¿Eran? Era una, era ¿Quién se la coman rápido? Sí, mira cómo están las bichas aquí Se hizo pena No, no, ya llevamos mal Es que lo que más puede ser cocimiento Porque vamos a son grandes Ajá No hay cocimiento también Yo tengo apoyo ya Yansi me apoya Ya va a estar con un cartel Diablo, va Va que sí, Yansi Me va a apoyar, ¿verdad? Vaya a ver Hacer el cartel, va Va que hacer el cartel, va Hacer el cartel, va, ¿verdad? Diablo, vamos a comer, comer, comer Para tener un poco y algo Así dice Sí No, yo soy uno de los mejores comelones No, yo Bueno, bueno, yo tengo fe Yo voy a por participando, va Pero yo aquí en la comida Ya sé cómo me van a hacer Ya sé cómo me van a hacer Y la ven También Yo también Bueno, Tico Bueno, Tico ¿Sabes a quiénes? ¿Sabes a quiénes? A Dardón de Chistín A este A Joshua Y a Papi Chúa Pero están de irrespeto ¿Sabes que al principio Yo le iba a Joshua Al principio yo le iba a Joshua Pero ahora ya no le llevo a Joshua Ahora le llevo a Sugar Ah, Sugar Y ese niño nos gusta hambre Que sea posible hasta la cacerola Que hay que pasar el morco A el morco Ya sé cómo me van a hacer leña a mí La de frijol, le baldo Me frijoles Yo primero, camarada ¿Qué? ¿Sabes que sí? Pero Chúa Chúa le anda a gran hambre Y todavía al morso Y a lo mejor Chúa ¿Cómo? ¿Enseñan las fotos? ¿Enseñan las fotos? ¿Cómo está? Sí Como tres pedazos de cabra Y dice que va a luchar por ese premio Dice No, de verdad Así dijo Dijo No voy a comer mucho Dijo Porque Esta competencia me la gano Dijo Porque la gano ¿Quién dijo eso? Sugar Ajá Al principio Al principio Mira, aquí va a pelear contra un muro Mira, esa trunca Esa trunca No me fuiste a haber echado compusa Así que no ¿Cómo que no? Sí, claro que sí No fuiste Pelea ya Tico No fuiste todo el tiempo No fuiste a decir Mira, ahí como quiero ver No, no, no Nada, no Yo le iba a Tico Hasta cartel la había mandado así Pero a lo mejor lo voy a borrar Le voy a poner sugar ahora Ya no, Tico Vuela Pero vos les voy a demostrar Igual voy a ganar Solo por eso Vuela, Tico También Yo voy con todo No coma, Tico Hoy no como Sí, Coca-Cola Para que lo baje bien, va O agua Ah, fresco de mango Fresco de mango Vuela Pero agradezco Ellos no Ni sé qué quieren Yo lo fui a buscar Y no lo encontré El fresco A ver dónde No, lo tienen escondido Porque dijo Cámara Que el que fuera a agarrar El que fuera a agarrar Este, ya sabe Entonces Porque eso es para La obra de la cucina Ay, Dios Como Hay que ver aquí Opa Me quitaron Ya vean Cómo me quitan a mí Ni modo Vamos a ver A pasmodear por allá No más ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Le vamos a hacer una pupupija A los niños El flow Vamos a ver allá A la bicha 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 A la bicha